Bueno, ahora vamos a hablar de básquet. El club ferrocarril patagónico de la ciudad de Puerto Madryn también mantiene su gimnasio inactivo. Andrés Tati del Sol, entrenador de las categorías formativas y de primera división, charló con nosotros, nos contó sus sensaciones en esta etapa de aislamiento. Bueno, cómo han manejado la situación fundamentalmente con los más jóvenes del club a propósito de esta falta de presencia en los gimnasios y el no poder reunirse con sus compañeros. Los chicos, obviamente, en las clases virtuales cada vez son menos porque están saturados. También tienen el deber de cumplir, de estudiar, y eso es lo primario. Y nosotros, bueno, vía rutinas que les damos y entrenamientos virtuales que realizamos, vamos llevándolo para que los chicos por lo menos no pierdan esa motivación o la esperanza de volver a una cancha. Con respecto al día de la vuelta, tenemos que ser muy cuidadosos porque este tiempo que hemos perdido, estos 90 días que llevamos de pandemia, los chicos han perdido el acondicionamiento físico. Entonces, hoy volver a retomar la actividad debe ser de a poco, progresivamente, y con sumo cuidado porque lo que habíamos hecho en pretemporada, seguramente vamos a tener que volver a hacerlo ahora a mitad de año o más allá. Y ir de a poquito con los chicos porque obviamente han perdido con textura física, musculación y estado físico, aeróbico. Si bien nosotros hacemos algo virtualmente, pero no es lo mismo que correr, que estar y desplegarse en la cancha. ¿Tiene que hacer alguna corrección de algún movimiento, algún trabajo? Supuesto que tenemos pensado iniciar para volver a la cancha, uno tiene pensado trabajar en la técnica individual, un poco de mayor contacto con el balón de los chicos porque lo que quieren es tirar al aro o estar en contacto con la pelota. Pero bueno, nada, es todo un sueño, Javier. La verdad que estamos complicados en todo sentido, como te decía al principio. Optimistas de que esto va a pasar, es lo que le decimos a los chicos, que no pierdan la esperanza, que sigan entrenando lo más que puedan, por lo menos si uno no se conecta virtualmente, pero si tiene una rutina física como que le damos, lo puede hacer de alguna manera, adaptarlo en su casa y bueno, ser respetuosos del cuidado de todos, de ellos y de los que tienen enfrente, y seguir apostando que esto en algún momento se va a resolver.